¡Eh! ¡Que nos pago de crucero! Una semana vamos a estar a bordo de Costa Fascinosa Fascinerosa Fascinerosa ¡Qué cosa vigorosa que tengo! ¿De dónde vamos a ir? ¿Madre? Primero Palma de Mallorca Palma de Mallorca Y luego ya os decimos más Y luego ya os decimos más ¡Hola! ¿Qué pasa? Al final de este largo pasillo y ese tenemos nuestra habitación ¡Venga, vamos! ¡Abrir! ¡Hola! ¡Ahora están posando! ¡Voy a poner el otro hombre! ¡Hala que peos! ¡Prohibió tirarse peos en la habitación! ¡Mira la abuela! ¡Mira! ¡La abuela! ¡Que esto ha tirado para YouTube! ¡Eh! ¡Y se lo ha visto a las carnes! ¡Hola! 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 ¡Estamos en un camarote! ¡Mimi! ¡Madre mía! ¡Madre mía! En este lado se ponen los ateos y en este lado se ponen los católicos ¡Aquí hay! ¡Eso! ¡He encontrado un nuevo testamento aquí en la mesilla! ¡Y mi hijo se ha encontrado una revista perro! ¡Una revista guarra! ¡En la otra! ¡Ja, ja, ja! ¡Que no! ¡Que mentira! ¡Ay no hermano! ¡Cabemos los cuatro en la cama! ¡Que es como en cama! ¡Vamos para allá! ¡Venga a girarse! ¡Dos para allá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay que me peo! ¡Que me peo! ¡Que me peo! ¡Que me peo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay que me peo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga tú por un lado y yo por otro! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a eclosionar a Diana! ¡Ja, ja, ja! ¡Que me voy eh! ¡Me muero! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Desde que hemos entrado! ¡Que guapo! ¡Tres solo! ¡Joder abuela que pesteo! ¡Eso digo yo guarreras! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Minero abuela que pesteo! ¡No! ¡Minero abuela que pesteo! ¡Espera que pesteo! ¡Para sea de pedido! ¡Ecido de todo que quiera la semana te habláis de la misma, ¡Para sea muy bien! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.